Los 5 animales más grandes de África. 1. El elefante africano. Los machos pueden llegar a medir hasta 4 metros de altura y pesar hasta 6 toneladas. 2. El rinoceronte blanco. Los machos pueden pesar hasta 2,5 toneladas y medir hasta 1,8 metros de altura en los hombros. 3. El hipopótamo es un animal semiacuático. Pueden medir hasta 1,5 metros de altura y pesar hasta 3,5 toneladas. 4. La jirafa es el animal más alto del mundo. Los machos pueden medir hasta 5,5 metros de altura y pesar hasta 1,9 toneladas. 5. El león es el animal más grande de los felinos. Los machos pueden pesar hasta 250 kilogramos y medir hasta 1,2 metros de altura en los hombros. ¿Qué te ha parecido el vídeo? Si te gustaría ver más contenido sobre animales, no olvides suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.